El programa de regalo de una buena visión donde se rehabilitan los anteojos reconectados en todas las sucursales para que puedan llegar a las personas que no tienen los recursos necesarios para comprar lentes nuevos. Acciones como estas nos permiten llegar a las personas que más lo requieren y gracias al DIF estamos entregando 64 pares de lentes que permitirán mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que hoy recibirán este regalo. Estoy segura que con ellos su aprendizaje y desarrollo será mejor y podrán integrarse de mejor manera al mundo que nos rodea. En México, 3 de cada 10 personas padecen algún problema de salud visual ya sea miopía, astigmatismo, ceguera o debilidad ocular. Son millones las personas de zonas rurales que no han podido percatarse de que tienen alguno de estos problemas. La Organización Mundial de la Salud señala que el 80% del total mundial de casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar. Imagínense qué cifra tan impactante. El 80% es un poco el programa este de Visión 2020 y la insistencia de que tengamos estas jornadas. El 80% de los problemas en la visión se pueden curar. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, el 5% de la población de Puebla registra alguna discapacidad, de las cuales el 28% es discapacidad visual. En el sistema estatal DIF estamos conscientes de esta situación que enfrenta la población vulnerable, por lo cual hemos plasmado como uno de nuestros ejes del programa institucional la atención de la población con discapacidad a través de la implementación de programas y mecanismos que programan sus derechos sociales a fin de mejorar su calidad de vida.